Música Hola, muy buenas noches, ya estamos en este submarino del lunes 27 de mayo ya tenemos prontito junio, dos partidos en el mes de junio para el final de la Liga 1-2-3 jornada número 40 ya de la Liga 1-2-3 a expensa de que termine ese partido que se ha empezado a disputar hace unos minutos entre el Deportivo de la Coruña y el Real Club Deportivo Mallorca para justamente tener, bueno ya definitivamente la clasificación después de estas jornadas el Cádiz sigue en playoff de ascenso y ha conseguido los 64 puntos que había conseguido en las dos anteriores permanencias podemos decir en la categoría desde que llegó la Liga de Fútbol Profesional las dos temporadas de Álvaro Cervera se terminaron con 64 puntos en una se jugó playoff de ascenso como quinto clasificado y en la otra se quedó fuera en el último partido justamente en Granada pero el fútbol te da revanchas y el Cádiz se tomó la revancha en el día de ayer sacando un punto muy muy importante pero además retrasando el alirón del equipo granadino ya que, bueno, no ha podido cantarlo se esperaba una fiesta del fútbol, lo fue pero sin esa guinda de los aficionados del Granada Club de Fútbol Don Francisco Baena, muy buenas noches muy buenas noches bueno Paco, punto importante del Cádiz muy importante, muy importante porque el Cádiz no podía perder ayer y muy contento por el resultado que tuvo por el partido que hizo y cabreado con dos señores el árbitro y el delantero centro del Granada Rodri que hizo lo que quiso, hizo doscientas faltas y no fue molestado don Juan Manuel Pedriño, muy buenas noches no cedió, muy buenas noches bueno Juan, jornada 40, sexto clasificado a tres puntos del Deportivo de La Coruña y a un récord para el Cádiz puede ser que puede sumar 70 puntos digo que puede sumarlo, a lo mejor sin sumarlo está dentro del play-off hombre, yo únicamente casi con carácter telegráfico decir que ninguno de los dos mereció ganar, ni el Cádiz ni el Granada pero si alguien hizo más mérito para conseguirlo fue el Cádiz aunque después ya entremos en todo el lío pero es imperdonable, como decía ahora Paco el fallo de un árbitro de ese grupo de la segunda división A del fútbol español que permita un gol de esas características si lo quitamos o lo eliminamos porque no lo mereció el Granada y el Cádiz hizo lo que hizo si alguien mereció ganar, fue el Cádiz José Figueroa, muy buenas noches buenas noches Hugo bueno, punto de oro punto de que nos da la vida que nos da el seguir dependiendo de nosotros mismos que lo más fundamental a esta altura de la película y un partido que yo creo que estuvo marcado por el gol que no debió subir al marcador del Granada eso sí, yo creo que incluso nos pudo venir hasta bien el gol aunque sea contradictorio porque yo creo que el Granada ya vio como el partido hecho le empezó a dejar un poquito de balón y de espacios al Cádiz y el Cádiz que empezó a creérselo un poquito más en el segundo tiempo cuando de verdad pues vi a un Cádiz que lo vi como yendo por el partido yendo por el empate no es que fuera siendo grandes a la Naca porque al final tuvimos que tirar de otra individualidad pero para eso las tenemos pero vi a un segundo en un segundo tiempo a un Cádiz que me pareció que de verdad sí se estaba jugando algo don Antonio Cámbia, muy buenas noches buenas noches, sí, puntazo del Cádiz yo creo que grandísimo el resultado después de cómo se dio la jornada y un partido muy igualado estoy con Juan Manuel, yo creo que no mereció ganar ninguno ninguno de los dos equipos, es verdad que un error garrafal del árbitro que normalmente no suelo hablar de ello y un partido en donde ninguno de los dos equipos desde el principio fue a por él descaradamente yo creo que empezaron a ver cómo lo planteaban cada uno y al final se repartieron los puntos a nosotros nos vino lo fenomenal ahora ya entraremos en materia en el transcurso del programa ya hablaremos con mayor detenimiento de todo lo que se desarrolló ayer en el nuevo estadio de los Cármenes de Granada pero, claro, jornada número 40 falta de este partido que se está disputando vamos a recordar los resultados que se han dado en esta jornada y cómo queda la clasificación de momento El Almería empataba a cero goles con el Alcorcón Deportivo de Mallorca se está jugando Extremadura 0, Lugo 0 Granada 1, Cádiz de Fútbol 1 Rayo Majadonda 0, Córdoba 0 Málaga 3, Real Zaragoza 1 Nasti de Tarragona 3, Elche 3 Osas 1, 2 Las Palmas 2 Sporting de Gijón 0, Albacete 2 y Tenerife 2, Real Oviedo 1 La clasificación está encabezada por el Osasuna con 81 puntos el Granada con 75 todavía no hay equipo de primera división ya que el Albacete está solamente a 4 puntos hay 6 en disputa junto con el Málaga que puede llegar a esos 71 puntos Mallorca 67 y Cádiz con 64 fuera de los playoff Deportivo de la Coroña 61 Oviedo con 60 Noveno el Almería con 56 un punto detrás el Sporting con 55 54 puntos para el Elche en la parte baja de la tabla el Alcorcón comparte la posición con el Las Palmas décimo segundo con 52 puntos décimo cuarto el Zaragoza con 50 décimo quinto con 49 el Extremadura que ya asegura su permanencia y en la que todavía están inmersos en Numancia con 47 Tenerife con 46 y Lugo con 45 El Rayo con el empate de ayer suma 42 puntos con el Córdoba estarían ya en esas posiciones de descenso y el Nasti de Tarragona que también los tres equipos que vemos ahí abajo consiguieron en este fin de semana un punto con centros de empate Bueno, jornada interesante muy interesante había un partido que se esperaba la semana pasada aquí en Carranza vinieron todos los directivos de los Asuna todos los jugadores suplente y demás pero tuvieron que esperar hasta un día después para entonar ese alirón como equipo de primera división del fútbol español Los Asuna jugaba en su campo ya volvía a recibir los honores del público ante una unión deportiva Las Palmas que también estando ya salvada y fuera de todo peligro creo que fue un partido sin trascendencia pero bueno volvió los Asuna a demostrar que es el mejor equipo de esta categoría Por lo menos su casa es la labor esta que hay que destacar sin duda porque no llegó a perder en ese estadio que se llama no sé si es el Sadar o es el antiguo Sadar o el Reino de Navarra o el Reino de Navarra o Pomponiumela hay otra vez pero vamos de momento en terreno Pamplonica lo cierto es que ha conseguido de los 20 partidos que ha jugado 18 victorias si mal no recuerdo y un par de empates esto quiere decir que intratable y es un equipo que bueno frente al conjunto que ayer disputaba estos tres puntos pues no no tuvo problemas de ningún tipo y nos podemos remitir a esas imágenes que vemos Quique Barca primero falló un gol solo después ya parada también del portero de Las Palmas a David García y bueno aquí hay un principio fuera de juego posiblemente de Juan Villar que al final termina porque viene de una posición antirreglementaria ¿no José? yo creo que sí además está no sé si ahora cuando cuando se ve el movimiento pero en la jugada anterior en la que antes de recibir venía detrás de la línea de defensa pero bueno ya tiene poca trascendencia pero indiscutiblemente los Asuna creo que es un justo equipo ascenso y además remarca yo creo lo que dice Juan Manuel yo creo que ha hecho fuerte en su torneo de juego que es donde ha hecho factible ese ascenso porque los números de fuera tampoco son tan sorprendentes como para liderar de esta forma tan holgada la segunda división y ya lo que le queda pues es la pelea porque era campeón de segunda que todavía le faltaría un puntito tu martes de tres tantos partidos en tu propio campo te hacen estar donde donde están luego si no eres tan regular fuera porque si si lo hubiera hecho igual se hubiera salido ya de la tabla yo creo que ha sido un equipo justo campeón yo creo que son 16 partidos lo que lleva consecutivos en su campo ganando no empate creo que es un récord en Europa va de un año sin perder creo que lleva cerca de y eso los partidos que tú dices ganando consecutivamente también 18 partidos vienen hace unos 5 meses más o menos 18 partidos en casa en casa el presupuesto también te lo va pues todos los azules son 21 partidos o sea que si son 21 partidos serían casi 8 meses 8 meses casi toda la liga sumado a la temporada anterior yo creo que ya casi un año más de un año sin perder y después de todos esos partidos un cajar 7 goles nada más o sea que ahí donde está la rentabilidad encaja poquito y consiguen en la portería contraria al resto pues ahí están las diferencias Paco cuando vino a Acuña que es Arcadis que vino con 15 y 6 añitos ¿no? la verdad es que todo el mundo esperábamos que iba a ser un gran futbolista pero un futbolista que iba bien de cabeza porque estaba físicamente muy fuerte pero aquí no aquí no demostró nada y Albacete sigue ahí arriba ¿no? y está bueno otra vez pero ¿por qué no me dice el Algoncón está abajo? vaya no te enfades Paco tranquilo yo no me enfado pero porque no dice el Algoncón está abajo 50% eso sí ahora dijimos que el Algoncón estaba bien pero que no tenía fondo el Algoncón estaba en primero claro porque no tenía plantilla nosotros hablábamos y destacábamos esta banda de aquí destacábamos el poder delantero que tenía con Rey Maná con Ortuño con Sosulia con el propio Carlos Javier Acuña con Vela Jeremy Vela con lo cual eso le damos y vemos aquí el Sporting un penalti clarísimo del defensa del Sporting expulsión y Eugenio otro jugador de Cádiz o sea y vemos ese auténtico golazo esos son 60 metros o sea un campo mide 106 107 metros si tira el balón desde casi 6-7 metros de atrás son tranquilamente 60 metros que golazo el portero también ahí el portero canta ahí y canta 5 minutos antes que para un balón y quiere el regate al delantero y el Sporting sin jugarse nada 5 tarjetas amarillas en el primer tiempo yo creo que sin jugarse nada ese tipo de jugada muchas veces son no son entrenar entrenar se pueden entrenar pero muchas veces mirando la trayectoria de los porteros que si se sale mucho que si juega muy afuera de la portería tener ojo y eso te ayuda que el delantero pueda ser un momento dado pero tanto como decirlo catalogarlo de cantada cuando te está disparando desde prácticamente 60 metros el portero tiene que estar adelantado porque tiene que estar pendiente a cualquier balón que vaya a la espalda de la defensa yo creo que ahí es un acierto total de acuña que le pega pues yo creo que no le va a pegar así más en su vida y la pone donde tiene que ponerla a veces que los porteros se salen demasiado durante el juego tiene esa costumbre de estar 5 o 6 metros por delante del borde del área y esto los equipos contrarios también lo estudian y lo saben probablemente esta jugada pues se habría hablado durante el entrenamiento porque no es normal hacer ese chute de donde lo hizo yo creo que eso acuña lo que se lo vio con una claridad absoluta pero a mí lo que me da la impresión no sé si vosotros coincidís en eso es que el portero se puede considerar fallo pero creo que cuando él llega ya con la intención de darle a la pelota que le pudo dar es que no resbala también se tropieza tropieza o resbala y entonces ahí cada vez la provecho a la otra forma para quitar el tercer gorro muchos goles así no me han dado tanto rollo como el San Andrés cuando tú le marcabas los goles los porteros pero con la cabeza la marcaba con la cabeza pero de ahí cuando se despertaba ya había caído la cámara pero bueno hablando de errores y de aciertos porque aquí hablamos de los futbolistas pero los árbitros también están condicionados dicen todavía no está seguro que se vaya a implantar el VAR la temporada que viene debido a que los suministradores de esa tecnología hay varias ofertas pero que todavía la segunda división no tiene asegurado el VAR con la falta que hace en una categoría tan tan igualada y donde se deciden partidos por cosas mínimas ayer nuevamente Trujillo Suárez perdón el viernes Trujillo Suárez el árbitro del partido entre el Málaga club de fútbol y el Real Zaragoza tuvo en el mismo minuto que cuando el Cádiz jugó en la Rosaleda el propio Trujillo Suárez minuto 45 un penalti de pavo esto contra el Cádiz con la mano era la segunda tarjeta amarilla al jugador del Málaga era la expulsión y el penalti favorable al Cádiz no a la pitó pitó córner el viernes pasó algo de lo mismo vamos a ver ese partido porque el Real Zaragoza estaba jugando muy pero muy bien muy pronto vemos a Pep Biela ahí pegándole al segundo palo y marcando un muy buen gol y bueno un Zaragoza que ya no tenía ningún tipo de problema no jugaba con esa ansiedad que podía tener el Málaga porque ya está matemáticamente en la categoría Ontivero también es otro de los jugadores destacadísimo pero viene esta jugada en el minuto 45 si Fuente al Morenito jugador un penalti clarísimo clamoroso del libro que se fue al limbo pero en el segundo tiempo hay otro penalti clarísimo que penalti y ahí vemos que en el segundo tiempo que el resultado en vez de ir 0-2 al vestuario se va con 1-0 y muy pronto Renato marca el gol del empate y a partir de ahí también vemos otro rebote y Blanco Lechu el argentino marca el el 2-1 y después ya pone el hijo de Michel aquí es un fuera de juego posicional de Blanco pero obliga al defensa a despejar mal con lo cual incide en la jugada incide en la jugada ¿es la que querías comentar Paco? no, hay un cabezazo en el área del segundo tiempo que salta Paco 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 y cuando salta le pega un cabezazo se entra del Málaga y cae al suelo y impide que remate de cabeza bien el 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 estas decisiones que toman los árbitros que no se puede dudar de ellos y en fin entonces cada uno tenemos nuestro punto de vista Antonio por ejemplo Camita no quiere hablar nunca de de los árbitros y hace muy bien el resto pues a lo mejor si pensamos ¿no? entonces yo lo que quiero decir es que no creo en la mala fe de los árbitros o sea yo no creo tampoco yo soy un siempre defendido a los árbitros y razones poderosas tengo pero es que todo esto te induce a pensar en determinados apaños es que si no no lo entiendes de otra manera de todas formas yo creo que que los árbitros en cada partido también se juegan mucho porque ellos están están intentando ascender de categoría hacer árbitros de primera yo no creo en esa en esa mala fe este árbitro estuvo en primera por eso te digo no yo creo que y querrá volver a primera que un árbitro con ese historial ya me parece un poco consecuente que hiciera esos errores aposta por eso yo en el tema arbitral lo tengo lo tengo muy claro a ti a ti no te suena el nombre del árbitro ¿quién ha sido? a Guadalupe al año 77 no sé si será pariente de aquel puede ser hijo de él puede ser desde luego entonces de tal palo de la silla pero que cuando son errores flagrantes que se ven tan claros incluso tiene tan poca gente por delante que le impida la visión caso del penalti de de Zaragoza o caso de la jugada del Cádiz donde el agarrón es flagrante al equis entonces te hace pensar un poquito y como ya dije en semanas anteriores siempre solemos tirar del tópico de que la balanza al final se equilibra pero yo creo que sobre todo esta temporada la balanza del Cádiz en cuanto a arbitraje está muy muy vamos que no está equilibrada por ningún lado es que todo esto creo que viene a cuento más o menos por lo que apuntaba Hugo o sea que ahora en segunda división no vamos a tener la posibilidad de gozar todavía no está asegurado porque se había dicho que iba a haber en la temporada 2019-2020 se iba a instaurar el VAR que creo que es una herramienta fenomenal para la justicia en el fútbol después hay cosas subjetivas que ahí ya entran las decisiones humanas y ahí hay algunos que le gustan más otros que le gustan menos hay algunos que dicen blanco y otros que dicen negro pero bueno ya se reduce mucho y gracias al VAR porque es interesante Hugo lo de la apuesta observar o recordemos entre todos cuando ha tomado el árbitro una decisión y ha ido a solicitar al VAR aquella decisión la ha cambiado y ha servido para anular un gol o para señalar penalti en ese momento que ya ha tomado la decisión definitiva las aficiones lo aceptan o sea porque entienden que efectivamente han ido arriba han mirado y que señores que esto está claro entonces eso evita y los propios futbolistas que no proponen eso evita muchísimo y por qué no lo ha ven en segunda división porque están ahí a ver quién lo coge a ver quién lo hace eso tiene un costo el costo no hay lo que tiene una comisión del copón que se la quiere llevar alguien incluso en el fútbol americano esas mismas imágenes sobre las que deciden te las ponen en las pantallas para que todo el mundo vea sobre qué o en base a qué están tomando esa decisión que todavía los vea como más tranquilos a la hora de decir han visto lo mismo que yo tranquilo se quedó también el Cádiz en este caso la expedición del Cádiz cuando vio que terminaba el partido de Granada con ese empate un gol y que el Oviedo había caído derrotado en Tenerife con lo cual aquí vemos ya ese penalti transformado por Suso en un resultado que tranquilizaba porque ahora se está a cuatro a tres puntos a cuatro puntos del Oviedo con lo cual te permite con solamente ganar uno de los dos partidos el Oviedo nunca te puede alcanzar yo creo que las miradas estaban puestas en ese partido y nos vino muy bien el que ganara y sobre todo le vino muy bien al Tenerife que tomó un balón de oxígeno y porque si no se podía haber metido también en un buen lío Tenerife se hubiese quedado ahora mismo con 43 puntos si no hubiese sumado entonces estaba sentenciado y lo bueno que es como decía Hugo también que es que el Cádiz empieza la segunda parte de su partido ya con el conocimiento de la derrota del Real Oviedo o sea que ya por eso ha cambiado pues sí posiblemente por eso el Cádiz cambió también la decoración del propio futbolista y aunque después lo hablemos lo que está claro es que conociendo ese marcador el Cádiz sabía que empatando era un grandísimo y lo consiguió con lo cual muy buen resultado el del Tenerife que se estaba jugando también el ser o no ser y con ese triunfo sale de esas posiciones comprometida igual que sus paisanos los canarios en este caso la Unión Deportiva Las Palmas que ya había logrado esa claro fíjense en usted lo que estamos hablando un equipo como el Tenerife un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas recientemente descendido de esta temporada pasada de primera división estar contento por haberse salvado del descenso y el Cádiz está por tercer año consecutivo con 64 puntos dentro de playos de ascenso o sea creo que es muy importante esto que estamos comentando luego en esta altura del campeonato nadie regala nada los puntos están muy caros sino que se lo pregunten también lo que está haciendo el Nasti de Tarragón un equipo ya desahuciado Fali vino al Cádiz ya y empata 3 a 3 con el Elche después de ir perdiendo 0-3 aquí hay un fallito del portero eso sí lo catálogo de Cantada no lo que hemos visto antes de Acuña una mala posición a la hora de encarar un balón que te lo da muchas veces la facilidad con la que viene aquí el penalti clarísimo también Carlos Castro aquí hay una jugada también que viene precedida de falta de Juan Club la expulsión pero con un jugador mero pero incluso Josan ojo Josan un jugador con una verticalidad y con un buen manejo de balón muy buen futbolista y con ese 0-3 pero ya con un jugador menos el Elche vemos como Uche de nuevo no termina nunca de meter un gran gole su defensa remata para su portería de gran categoría además es cuestión de 5 minutos del 79 al 84 meter los 3 goles e incluso tienen opción de ponerse hasta por delante y Luis Suárez no había operado de menisco este colombiano este colombiano es muy interesante muy buen jugador ya salió algún medio de comunicación diciendo que el Cádiz estaba interesado en el jugador claro si es como el Madrid que tiene ya 36 jugadores en la plantilla por tanto interesados con lo cual hay que no hay que para aguantar esos bulos y luego hay un partido donde se jugaba muchísimo el Rayo Majadahonda con otro descendido como el Córdoba pero parecía que el que se estaba jugando más era el Córdoba que el propio Rayo Majadahonda porque justamente el partido terminó 0 a 0 pero el Córdoba peleó todos los partidos como si fuera a ascender ¿no? donde estaría del maletín yo creo que es un espejo donde mirarnos porque nos quedan dos partidos con dos equipos que prácticamente no se juegan nada y no tendríamos que confiar y no solo eso el partido y otros partidos que se han dado la última jornada de equipos que ya están descendidos y le han hecho daño a otros equipos importantes simplemente mira un poquito atrás Antonio recordar el pase por aquí del Lugo y del Córdoba que estábamos todos bailando en ese caso tendría el Cádiz cuatro puntos más tendría ahora 68 y estaría por encima del Málaga pero en aquella época Lugo y Córdoba todavía estaban jugando por el tema de salir ahora estamos hablando de equipos que no tienen absolutamente nada que jugar entonces ya podemos hablar de especulación y de esas primas pero que a ver las islas y que podemos sufrirla y en cuanto a este partido yo creo que el portero de Córdoba estuvo fenomenal y el Córdoba corrió como si igual el portero del Córdoba incluso está cedido por el Tenerife recuerdo yo pero que es de loco y esta que pasa rozando el palo también la verdad que estuvo muy y el Córdoba además perdiendo tiempo corriendo muchísimo o sea que parecía que se jugara más de lo que debiera cuando están totalmente descendidos a veces especulamos con eso y con ello nos salvamos el honor del futbolista digo el honor como suena la profesionalidad que leche el futbolista tiene que jugar y tiene que intentar ganar no hacer el ridículo y dice no que parece ese partido se está jugando el tercero del campeonato y los jugadores han ido a muerte y ahora no ahora pensamos lo otro ahora pensamos en lo que sucedía justamente ayer en Granada partido importante importantísimo para los dos equipos pero con un muy muy buen ambiente estas imágenes son de casi tres horas antes del partido sobre las cuatro de la tarde vemos ese nutrido grupo de aficionados del Granada Club de Fútbol que estaban ya con bueno con sus cánticos esperando ya la gente también algunos curiosos que vendrían a ver ese ambiente pero que se juntaron junto con los aficionados del Cádiz Club de Fútbol y en buen alí o sea que las dos aficiones no hubo ni un solo incidente en ese momento y vemos justamente en el VAL al lado las dos aficiones celebrando juntos nada que ver creo yo si la situación la trasladamos a Cádiz si fuera el Cádiz el que fuera a ascender en ese partido yo creo que el campo estaría en los alrededores del campo estaría con infinitamente más y aquí son dos horas antes del partido llegaba el grueso de la expedición de aficionados del Cádiz Club de Fútbol habían aparcado los autobuses en las inmediaciones del estadio y ya se dirigían todos los aficionados del Cádiz a ocupar sus localidades estaban perfectamente controlados en cuanto a donde se tenían que ubicar y como siempre había 600 entradas que dijeron que se habían vendido pero yo creo que había cerca de 1000 personas parecían que había más mucha gente de Cádiz está en Granada estudiante y ahora sacaron la entrada allí estaban entremezclados entre el público no estaban en el grupo de los del Cádiz también y aquí ya estamos una hora y media hora 45 antes de comenzar el partido los equipos esperando la afición del Granada la llegada del autobús la del Cádiz se esperaba que entrara por ese mismo sitio pero decidieron dar una vuelta y donde había menos menos gente pero vemos a mucha muchísima gente de Granada celebrando y al Cádiz que venía con la ilusión por bandera de poder conseguir algo positivo ambiente similar al que se vivió la temporada del 81 cuando el partido del Che estaba todo para celebrarlo con gaitas cohete botellas de champán ya debidamente enfriada y llegó el Cádiz y enfrió ya por completo todo el ambiente o sea que el Cádiz eso sí se ha se ha catalogado como uno de los equipos que le hace bajar al reino de la tierra a los futbolistas del otro equipo bueno decir también que el Cádiz aquí vivió muchos ascensos de equipos rivales en Carranza estos últimos años sobre todo sin embargo esta semana nos ha tocado chafarle la fiesta a Granada y la semana anterior a Osasuna que nos está costando ganar pero también se lo estamos poniendo muy difícil a los de arriba con la ilusión tiene que haberla siempre por supuesto y yo creo que también es lícito que el aficionado del Granada como de cualquier equipo celebre un posible posible ascenso a mí me gustan las celebraciones después de pero bueno ¿quién quita a la gente que vaya con esa ilusión por bandera? venían también de un grandísimo resultado en Albacete ganar 0-1 eso les dio muchísima muchísima moral no solo al equipo sino a la misma afición y entonces esperaban que en el partido este de casa se volvía a repetir al menos el resultado de la semana anterior pero en el fútbol las cosas hay que ganarlas en el campo y en ese caso no pudieron esto va a pasar aquí con los playos con los playos vamos a recibir al equipo igual que están recibiendo incluso con más gente porque aquí cuando lo hemos hecho el autobús ha ido a 10 por hora y ahí va un poquito rápido claro pero yo te digo siempre las celebraciones después celebraciones después que es lícito que la afición la afición la ilusión todo esto las celebraciones después o sea que de esta forma Hugo esa marea amarilla no va a ir con las manos de los porcillos y con cara de cangrejo moro perfumo no 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 los aficionados del Cádiz no de cualquier equipo que vaya a ganar claro si digo los aficionados si 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 me parece yo hablo como futbolista a nosotros no nos gustaba esas cosas nos queríamos porque en cierta manera la presión añadida a lo mejor claro nosotros cuando vos decís de Elche nosotros llegamos a Elche no vimos ninguno del Cádiz yo iba en el autobús yo no vi ni una camiseta amarilla del Cádiz no se usaba había 12 o 13 aficionados yo estaba en el autobús de ver a la gente y saber que que están obligados a ganar es una presión añadida que se complica a lo mejor las cosas luego el único que iba con el camiseta del McCarty y lo trataban de de lo que estaba yo he ido yo he ido dos años seguidos cuando estaba yo con José en los play-offs y cuando llegábamos los tubos aquí al estadio Garraf había futbolista asustado debe tanto ambiente bueno eso tampoco una cosa es novia yo sí sí uno puede tener más bueno darle ánimo y otro por el contrario se cargan más de responsabilidad eso va en cada uno pero iba en cada uno también conocer la lista de del once titular que iban a sacar en este partido tanto Álvaro Cervera como Diego Martínez técnico del Granada Club de Fútbol vamos a empezar con la del Cádiz porque había algunos problemitas el viernes estaba en duda Fali no sabía si iba a viajar estaban también otros jugadores como Sergio Sánchez Marcos Mauro vemos las alineaciones titulares vemos ahí al once inicial del Cádiz con Alberto Sifuentes en la portería Robert Correa Iván Kekoyevich Fali Jiménez y el Pacha Espino ojo porque incluso se especulaba con que Jairo jugara de lateral izquierdo Garrido con él Rurramos porque no pudo viajar José Mari por unos vómitos y demás que padeció las tres medias puntas que ya más o menos hablamos el viernes aquí aunque podíamos la posibilidad de Akeche en la banda derecha Salvi Jairo y Machís tres medias puntas muy rápidos y Lecky como referencia ofensiva estuvieron David Gil Alex Fernández Mario Barco David Querola Akeche Manu Vallejo y Sergio González en el banquillo de suplentes por parte del equipo granadino Ruiz Silva en la portería Víctor Díaz Germán Sánchez el hermano de Servando José Antonio Martínez y Kini en defensa Alberto Martín que sustituía a Fede San Ameterio que estaba expulsado con Montoro en el doble pivote Vadillo en la banda derecha Antonio Puerta en la banda izquierda Fede Vico de Enganche y Rodri el angelito Rodri de delantero centro Diego Martín estuvo en el banquillo acompañado de Arón Bernardo Alex Martínez Pozo Aces Dani Ojeda y Adrián Ramos Bueno un partido que a priori era complicadísimo un ambiente espectacular el que había en el nuevo Los Cármenes los aficionados con mucho respeto aficionados de ambos conjuntos pero claro empieza el partido y creo que el Granada empieza estando un poquito mejor situado y sobre todo porque a los dos minutos del partido hay una lesión de Edu Ramos que lo obliga a salir del campo y en el minuto 12 ocurre esto una jugada un córner que fue un córner un poquito raro pero la salida de ese córner cabecea Rodri y cuando la pelota va al segundo palo Leck intenta sacarla pero Antonio Puerta lo agarra del brazo y lo tira y provoca que se meta el gol en contra ya esto en la segunda parte Espino que estuvo muy bien durante todo el partido sobre todo en esa segunda parte después se pasa en profundidad de Dargui Machis aquí vemos a Salvi que también le hacían falta minutos y un cabezazo de Dargui Machis las oportunidades no muchas pero si la más clara la tuvo el Cádiz a excepción de Adrián Ramos que en esta jugada vemos como remata viene precedido de un fuera de juego clarísimo que no lo pita y bueno muy bien Sifuente también con esa mano abajo y esta jugada donde no pasaba absolutamente nada pero Akeche se inventa esto y es normal en Akeche ya lo vimos en el playoff contra el Tenerife un tiro similar que nadie esperaba y que se sacó de la manga y la verdad que es un golazo porque prácticamente medio metro que se busca él un poquito de espacio para armar la pierna con esa velocidad y ponerla donde la puso el portero yo creo que incluso no se lo esperaba y en cierta manera hizo como el del Tenerife que pensaba que el balón se ve ahí fuera y no hace ni la estirada es prácticamente dejarse de caer eso es fuerte la prodiga quizá poco para esa facultad que tiene de él y ese buen disparo que tiene y yo creo que lo tendría que hacer mucho más pero también es un jugador que realmente no está tan no tiene tanta continuidad en el once no juega no se siente titular indiscutible a veces eso al futbolista le echa un poquito para atrás yo lo primero que quiero hablar del partido es que lo mismo que le hemos pegado muchos palos a Espino cuando debutó hay que dar la enhorabuena por calle para mí hizo un gran partido en ataque y en defensa el mejor desde que llegó el mejor de los partidos una cuestión de palos pasa que en aquella oportunidad lo hizo mal pero lo que no puedo decir que estaba divino pero ahora yo pienso y digo lo hizo mal porque el entrenador le dijo que no se moviera de ahí atrás y ayer tuvo libertad para irse para arriba porque íbamos perdiendo y eso ha cumplido perfectamente la razón por la cual entonces también podíamos pensar el éxito de aquel si se debe a Álvaro Cervera que lo sitúa además pierna campeona en el extremo derecha y el pedazo para mí la sorpresa quizás de alienación fue la entrada de Espino que evidentemente era un poco extraño entre comillas de que volviera al título y todo el mundo pensaba que iba a jugar desde el principio yo al menos pensaba que el doble pivote iba a ser Garrido y Máximo cuando no va José María de convocatoria y entonces nos sorprendió que jugara Edu Ramos desgraciadamente el chaval no tuvo suerte y ya la entrada de Salvi pues yo creo que era un partido para velocidad era un partido que ellos se suponía que iban a dejar mucho campo iban a ir por el partido descaradamente y tenía Salvi y Jair y Machi en el campo eso sería importantísimo en ese aspecto pues lo vi bien no que la entrada la entrada de Salvi quizá me sorprendió un poco eso no la entrada de Espino y sobre todo que hay Allen no jugar yo creo que de Espino también señalar que cuando él entra en esos dos partidos él no está bien físicamente él cuando viene aquí en el mercado de diciembre él venía de terminar su temporada prácticamente tiene que hacer una pretemporada el aspecto físico ha sido fundamental el segundo tiempo que hace la jornada de ayer es impresionante la llegada prácticamente con Machi son los que crean todo el periodo por la banda izquierda y tenía Abadillo primero y después Troposo que son dos jugadores desequilibrantes aparte que subiendo sin descuidar su parte de atrás como es lo que primeramente le marca el Mister y quiero destacar otra semana más también a Fali está aportando ahí una contundencia atrás un no buscarse problema además transmite una intensidad y a los mismos jugadores los tiene metidos en el partido porque está continuamente ordenándole y dándole ánimo o sea que un jugador que prácticamente muy 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 buena su labor que está haciendo y después por otro lado pues veo a jugadores como Salvi y Lecky que creo que no están ni por asomo en su momento álgido Salvi lo intenta yo creo que es un querer y no poder aunque ayer no lo hizo mal de todo pero sigue sin estar y Lecky pues ahora entiendo de todos estos partidos que no ha estado jugando últimamente que no está aportando mucho prefiero yo creo que siempre en base a que necesita el Cade un jugador de referencia arriba un jugador quizá como Kerol que te pueda aportar prácticamente lo mismo en cuanto a esos balones y esas descargas pero que tiene un poquito más de movilidad a la hora de ir a una banda o otra yo entra también un poco perdón en contradicción con el tema de que a Álvaro no le gusta que suban los laterales ayer mismo a Espino no son la primera parte no sobre todo la segunda incluso con el partido empatado que subió muchas veces hizo dos contra uno con Machi y eso y eso muchas veces te desencaja un poco la forma de pensar del entrenador o no que él quiere un lateral que suba poco que suba sin embargo por ejemplo se vio un lateral muy ofensivo y haciendo las cosas muy bien pero yo creo primero viendo la alineación son tres medias puntas Salvi Jairo y Machis muy verticales muy ofensivos Leckis haciendo un trabajo yo desde dentro del campo te digo que hizo un trabajo encomiable porque defensivamente es que muchas veces por eso te digo que una cosa es lo que se ve en la televisión que se ve muy bonito te repiten seis veces la jugada con lo cual no se te pasa ningún detalle pero luego hay otras veces que no te muestran absolutamente sobre todo las labores defensivas de algunos jugadores que no salen en pantalla pero es un trabajo necesario y luego también valiente claro va perdiendo por supuesto pero quitar a Correa que no estaba haciendo un mal partido y poner a retrasar a Salvi y poner a Akechi en una posición más intermedia y ahí Salvi yo le vi una buena versión cuando tuvo toda la banda para su lado ahí se encaró dos veces con Kini y le dio y ayudó a Akechi para que Akechi haga lo suyo del recorte y jugar la jugada del gol hace Salvi y se la pasa a Akechi por eso muchas veces que digo yo que cuando juega Jairo está tapado por Masi y por los que lo marcan pero ayer la banda izquierda de ellos o la banda derecha de nosotros arrastraba muy bien a Kese al lateral para adentro y le daba entrada a Salvi la verdad que también a Kese entró y a los seis minutos está en el campo hizo el gol Kese entró Salvi bajó entonces no hubo demasiado tiempo para ahí pero después una vez que el equipo consiguió empatar siguió creando muchos peligros y David Queroz también entró muy bien porque aguantó los dos de defensa ganó por arriba cuando la tuvo la bajó hizo la jugada que parecía similar aunque la hizo en banda esta vez aunque le pitaron fuera y después le pitaron una falta en el minuto casi 89 90 en ataque cuando la pelota se estaba jugando en otro lado que decíamos por lo menos yo lo comentaba a mi alrededor que cómo es posible que haya visto esa falta de Keroz cuando el balón estaba en la otra banda y no fue capaz de ver el agarrón cuando te estaba en la visión de la pelota si se pita esa falta hay que sacarle tarjeta y era la segunda porque no está jugando la única tarjeta que hubo agarrido agarrido creo que el ganado en la última 10 o 15 minutos del partido también pensó que el ascenso era cuestión de tiempo yo creo que en esta próxima semana a lo mejor ya va a conseguirlo y tampoco quiso arriesgar con un equipo como el Cádiz que sabe que en una contra te puede matar pero yo estoy más bien con esos errores que está hablando son errores garrafales de bulto pero hay otro tipo de errores que lo comentaba Paco al principio del programa Rodri es un jugador que lo conoce todo el mundo no es que venga ahora en este partido que ha sido un jugador lo venimos denunciando la marrullería que sí que hay que ser listo en el fútbol indiscutiblemente pero hay un árbitro que tiene que impartir justicia minuto 12 falló Garrafal desaparecen los recogepelotas no se levantaron de esos asientos o sea los recogepelotas tuvieron 12 minutos primero donde iban con celeridad y después desde el minuto 12 hasta el minuto 75 u 80 que mete el gol a Keche no se levantan o sea los jugadores del Cádiz tenían que ir y los de ellos también pero ellos hasta el recogepelotas para que el recogepelotas se lo entregara en la mano sin moverse el recogepelotas después le vinieron las prisas perfectamente entonces donde las dan las toman lo de Rodri es 20 acciones que ha tenido Rodri en el partido las 20 ha ido haciendo falta pero de todas maneras hubo yo creo que ahí los árbitros tienen el deber de conocerlo de conocer a los futbolistas y saben que temporada tras temporada son jugadores que te van a crear problemas que te van a echar el público encima que son marrulleros de por sí y que ese tipo tiene que tener una vigilancia especial con esos futbolistas y a veces los árbitros o parece que no lo conocen o hacen caso omiso y no quieren entrar en esa dinámica hubo una situación que justamente estando en el partido nosotros no podemos grabar si podemos grabar todo lo que haga falta pero no podemos emitir imágenes dentro del terreno de juego porque estamos sujetos a una ordenanza por parte de la patronal de la liga de fútbol profesional que tenemos que acatar y como es ley pareja no es rigurosa la acatamos totalmente y entendemos pero me doy vuelta y miro un poco hacia afuera cuando termine el primer tiempo y veo que está moviéndose el autobús del Cádiz justamente haciendo una maniobra para dejar ya el coche preparado para salir porque había entrado de cara ahora pero vemos justamente ese autobús era el primer tiempo en ese momento el Granada era equipo de primera división con lo cual ya se estaban haciendo los preparativos entiendo yo y por eso grabé justamente esa situación y bueno y la pusimos en la red social del submarino amarillo para bueno como un motivo de que ya iban preparando pero sin ningún ánimo de molestar ni tampoco porque entiendo que también los preparativos tienen que hacerse pero como siempre digo yo cuando matemos al oso le sacamos la piel pero antes yo creo que aquí hay una anticipación creo que no se hace con mala fe pero hay una anticipación clara y evidente de que ellos lo habían hecho y te hablo con propiedad porque tuve la suerte de ser el chofer que llevó al Cádiz cuando el ascenso de Chapín y ese autobús estaba esperando al Cádiz una vez a la vuelta de Jerez lo estaba esperando en el río San Pedro en la más absoluta oscuridad y con la más tranquilidad para que nadie nos viera en caso de que hubiera habido ascenso o no lo hubiera habido nadie se hubiera enterado yo creo que ellos ese autobús no puede estar muy lejos del estado y aunque lo esté una vez terminado el partido ruedas de prensa y demás te da tiempo muchísimo tiempo para que una vez terminado todo eso a la hora aparezca el autobús por ahí lo ve un poquito anticiparse a la jugada en el Che ocurrió lo mismo al margen ya de los autobuses si tú el Che con el empate le valía hablo de aquel ascenso de cuando jugaba Hugo Vaca cuando jugaba bien ahora da pena verlo pero mira cuando jugaba bien tenía barrica digo barrica no como bidones bidones cargado de botellas de champán con hielo tú me quieres decir a mí si eso no se prepara quien puñeta se ve una copa de champán caliente pues eso era un preparativo lo tenían que tener ocurre que claro después de un tal Zúñiga y un tal Mejía mismo champán que nos tomamos con el Barcelona igual igual el Figuera también tenía preparado el champán el champán allí también sí señor Figueroa no Figuera como el autobús de vacío pero Figuera no Figueroa Figuera ahora nos vamos a la sala de prensa porque justamente después del partido como siempre Álvaro Cervera ojo Álvaro Cervera que ha cambiado su discurso valoración del partido que es un partido muy disputado es muy difícil para ellos jugar un tipo de partido así por la presión que conlleva lo que viene después eso es complicado jugar así y una valoración te lo voy a decir rápido que además no digo no suelo decir estas cosas pero la voy a decir yo pues no lo dice nadie hemos sido mejores y el gol de ellos es falta hemos merecido ganar el partido bajo mi punto de vista es una opinión hemos sido mejores que ellos jugando en su casa y el gol de ellos es falta clarísima esa es mi opinión no espeso no yo hay que tener en cuenta el equipo que tenemos delante tiene 75 puntos está entre los dos o tres mejores de la categoría Osasuna ellos no sé quién será el otro pero a lo acepto de Mallorca nosotros sabemos lo que está preparado aquí ellos tienen 75 puntos estaban ya para celebrar nosotros somos lo que somos un buen equipo tenemos nuestras virtudes como es que no dejamos al contrario que se acerque a la portería pero tenemos nuestros defectos cuando la tenemos nos cuesta más y hacemos el partido espeso pero en esa espesed somos mejores nosotros y hemos sido mejores ellos salvo la de Omar Ramos no sé cómo se llama de nombre perdón de Adrián Ramos al final que ha hecho una muy buena jugada hasta ahí nos han acercado un córner que es falta y nos han acercado y eso hay que darle mérito el mérito del fútbol no solo es cuántas veces tiras a gol también es cuántas veces no te tira el segundo mejor equipo de la liga en su casa jugándose el ascenso y nosotros ahí hemos estado muy bien y luego hemos tenido nuestras llegadas quizá no claras quiero decir el portero no ha tenido que la de Machís alguna otra pero hemos llegado allí y para mí a mí el equipo me ha gustado a mí me parece sabéis que yo no suelo decir estas cosas el equipo me ha gustado ha estado muy bien ha dado la cara en un campo y en una situación muy difícil y el gol de ellos es falta ninguna ninguna yo lo que he visto hoy en el último minuto un balón de Jairo en el córner y ha pitado falta en el punto de penalti hacía mucho tiempo que no lo veía no tenemos suerte hay veces que se equivocan porque es muy difícil pero hay veces que ya te da que pensar no estamos teniendo suerte no a mí me gustó mucho ya lo he dicho a mí me sorprende el equipo a veces por lo bueno y por lo malo a veces yo me ha sorprendido por lo bueno porque yo sé que es difícil jugar aquí hoy es muy complicado jugar aquí hoy y el equipo lo ha echado casta lo ha echado casta y lo ha echado y ha sido bajo mi opinión vuelvo a repetir ha sido mejor que el rival hay que estar contento pero no va a ser el siguiente que parece más fácil que contra Extremadura y en casa seguro que a lo mejor llevamos la sensación del de hoy y no tiene nada que ver con eso no me da que pensar si he dicho eso lo he dicho mal digo que nosotros no estamos teniendo suerte yo recuerdo Málaga recuerdo ahora mismo así pero hay muchas situaciones en que nosotros siempre hemos sido muy respetuosos porque sabemos la dificultad que tiene pero llega un momento en que ya se inhibe y dice lo voy a decir lo voy a decir el gol de hoy ha sido falta minuto 12 hay que venir aquí a jugar 1-0 todo el partido y eso es muy complicado es muy complicado y bueno y lo comento si el árbitro lo ve él estará de acuerdo conmigo se ha equivocado y ya está nada más es simplemente eso no pongo en el debe de que nosotros tengamos 64 puntos los árbitros no, no, no he dicho que lo voy a decir hoy porque nunca lo digo creo que hemos sido mejores y lo otro no lo creo lo otro lo sé el gol de ellos ha sido falta no lo sé si es serio porque tenemos que esperar el partido también de mañana no lo sé si sirve lo que sí que nos mantiene vivos en dos partidos que nos quedan por delante y lo de Fali bueno yo creo que es un acierto más del Cádiz fichando un jugador así extraordinario extraordinario me gustó la actitud creo que hablo bien con muchísimo respeto pero siendo claro y siendo contundente y no a hablar de como se dice aquí en Cádiz de Ojana o sea simplemente creo que como siempre hubo totalmente de acuerdo pero como nos tiene acostumbrado a veces a otro tipo de declaración pero yo creo que vamos en todo lo que ha dicho todo razón cien por cien lo que pasa es no es que haya sido valiente al decir no 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 lo que pasa es que en otras ocasiones no le ha interesado decirlo y lo habrá solucionado en el interior en el vestuario que es donde se arreglan las cosas como encima la jugada era tan clara yo creo que incluso los mismos periodistas no han podido rebatirle ni decirle nada porque ellos lo han visto y lo han visto todos en el tema de juego se vio mejor en la televisión yo digo yo porque nosotros estábamos arriba en tribuna en la parte derecha está casi a 150 metros de la jugada sobre todo la lateral la toma lateral es la que mejor se ve la que está de espalda es difícil verla pero la lateral se ve perfecta lo gracioso es que hay un periódico nacional que se ve Lecky metiéndose el gol solo y no se ve el contrario se ve la mano estirada y no se ve nadie del Granada cogiendo la mano siempre hay eso gracioso vamos a escuchar las voces de los protagonistas en este caso Akeche y Lecky explicando como fue ese gol bueno al final ha entrado por suerte ha entrado y bueno contento por haber podido ayudar al equipo a lograr un punto importante y a seguir dependiendo de nosotros si para mi también para mi yo creo que hemos estado más serios que ellos ellos apenas han tenido ocasiones el gol también creo que el que nos han metido es una falta clara a Lecky pero bueno visto que nos habíamos puesto 1-0 perdiendo creo que se puede dar por bueno el punto bueno al final tenemos una plantilla muy larga gente que está entrenando muy bien que está muy puesta y al final bueno obviamente a nadie le gusta perder este tipo de partidos pero oye al final es entendible porque hay gente muy muy buena sí bueno al final salí en el 70 y pues el míster me dijo un poco que me metiera para adentro que filtrara balones y pues bueno ha salido bien así que contento bueno claro yo veo que se la pido a Salvi Salvi me la da y yo sí que pienso en intentar hacerme crearme el espacio para chutar y bueno por suerte pues ha ido bien sí como tú dices al final bueno nos sigue haciendo depender de nosotros mismos bueno es lo que le comentaba a tu compañero para mí creo que nos hemos merecido un poquito más pero bueno tal y como se han dado los acontecimientos creo que se puede dar por bueno pues nada que nos arropen como lo hacen siempre que nos empujen y nosotros dar lo mejor de nosotros para sacar ese partido adelante porque al final ya vamos a tener que ganar para meternos en los puestos de playoff fue un poco difícil encontrarme con un equipo jugar con dos centrales de Granada que han jugado muy bien que son fuertes un partido muy fuerte he vuelto a ayudar a mi equipo pero al final podemos ser contentos bueno ahora hacemos ganar porque hemos jugado muy bien después del gol de ellos porque hemos tenido el balón buscamos la manera de llegar ahí arriba y al final hemos empatado pero ellos han metido un gol con polémica creo yo estuve en segundo palo me agarró el puerto creo no sé quién y claramente estaba estaba viendo el balón y casi casi despedí bueno yo puedo decir que falta clara porque después hemos visto el vídeo y en el vídeo se ve claramente que me agarró bueno la liga es muy larga han venido otros jugadores hay mucha competibilidad en el equipo no he perdido nada estoy aquí con el equipo falta bueno falta un día aquí con goles pero ahora no estoy no puedo decir bien pero 100% ahora esos últimos dos partidos finales para nosotros importantes y hay que dar todo claro estamos ahí metidos no dependemos de nadie ahora esperamos Extremadura y hasta bueno los dos protagonistas importante protagonista porque creo que tanto uno como otro pueden ser muy necesarios para lo que queda de liga y posiblemente muy posiblemente de playoff y más cuando tenemos las bajas prácticamente de machi y de mano que pueden ser fundamentales y que jugadores que en todo caso no han contado con todos los minutos necesarios pues son esos actores secundarios que ahora vamos a tener que tirar de ellos y que nos pueden salvar de las castañas del fuego no creo que está tratando de con Venezuela de arreglar para trazar el que vaya para allá Venezuela le dirá me pague muy bien pero el jugador de este país tiene que representar el país eso es una cosa que ya se sabe de antemano no es que diga es que ha surgido ahora y Venezuela dice que se lo quiere llevar eso está escrito y está clarísimo que tanto Manu como como Machi se tienen que ir otra cosa es que lo dilate una semanita pero si quiere que te diga no nos gustaría que quedara más chique que Manu no fuera de la selección pero el fútbol está montado así y las cosas que están ya de antemano no podemos hacer nada por ello nosotros tampoco podemos hacer nada porque ya nos están llamando que nos hemos comido el tiempo espero que les haya gustado el programa y bueno mañana volvemos con más un marino amarillo José Figueroa muy buenas noches don Antonio Bocamá don Francisco ha sido un placer don Juan Manuel se hizo corto se hizo corto eso es bueno nosotros nos pedimos hasta mañana con más un marino amarillo que tengan una muy pero que muy buena noche hasta luego